Primero quiero agradecer este espacio, saludar a todos los diputados y pedir autorización para compartir mi pantalla que creo que me va a ayudar a avanzar y aprovechar los 10 minutos Quiero agradecer en especial a la presidenta de esta subcomisión de fronteras por este espacio y la oportunidad de conversar con el resto de los diputados y bueno, muy grato poder ver a Iván Simonovic, aunque sea a través de estos espacios Bueno, a mis otros compañeros los veo con más frecuencia Lo que me toca a mí presentar es, por supuesto, un breve resumen, algunas pinceladas de lo que ha sido el informe de Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela que publicamos hace un par de semanas y que está disponible en la página web Ahora yo a través del chat les voy a mandar el link Pero está en la página de Transparencia Y este informe, ¿y por qué Transparencia Venezuela se mete a trabajar en temas de crimen organizado? Fundamentalmente porque el tamaño de la corrupción en Venezuela las características de la corrupción en Venezuela hace que sea imposible pensar que es una corrupción como la que tenemos lo que habíamos conocido anteriormente o la que ocurre en el resto de América Latina Nosotros en Venezuela hablamos de una gran corrupción que tiene cuatro características muy importantes Una, participa el hábito a nivel del poder En Venezuela es el gobierno del partido de gobierno o miembros de ellos, por supuesto, no todo el mundo pero gran parte Segundo, garantiza la impunidad porque tiene control del poder judicial tiene además un impacto brutal en la población y nosotros tenemos informes que muestran, demuestran cómo la corrupción es la causante, la responsable de la crisis humanitaria compleja y la exposición que les voy a presentar hoy en gran parte responsable bueno, en grandísima parte responsable de la presencia y control del crimen organizado de gran parte del territorio y de gran parte de la actividad económica y el cuarto elemento de la gran corrupción es que tiene un impacto participa las redes internacionales esa es la gran característica de la gran corrupción y esta primera lámina que les muestro es los resultados de un informe donde nosotros hemos estado identificando en qué partes del mundo tiene presencia la red de corrupción venezolana como ven allí hay una larga lista de 69 países ya hemos identificado que la gran corrupción o sea que esta larga lista de casos que conocemos con unos volúmenes en números gigantescos y con un impacto, como ya dije, brutal sobre los servicios, la calidad de vida de los derechos humanos tienen empresas, tienen bienes o viven, tienen actividad en esos países entonces estamos hablando de que obviamente esto ya puede ser considerado a todas luces desde hace mucho tiempo una red de crimen organizado transnacional tal como lo define la Convención de Palermo y otras regulaciones internacionales esta red tiene muchos elementos entre otros que a veces se nos olvida es el control que tiene sobre el sector de la producción solamente en el sector de las empresas el Estado en los últimos 10 años ha logrado el control de 586 empresas sin que eso se transforme en bienes para el país en bienes y servicios para la población en recursos, en pago de impuestos regalías que sumen y abulten el Tesoro Nacional sino por el contrario en quiebra, en escasez en destrucción del aparato productivo y del empleo como tal nosotros hemos identificado haciendo una revisión exhaustiva de cada uno de los elementos que conforman la red de corrupción en Venezuela hemos identificado un gran patrón de corrupción que se empezó a configurar en el 2003 aunque había casos de gran corrupción antes había casos grandes antes pero la red como tal esta gran corrupción consolidada tiene muestra una cantidad de elementos que conforman el patrón de corrupción y se vienen a considerar nosotros lo consideramos como una fecha hito importante en el 2003 porque allí se configuran los elementos que se configuran como la mayor incentiva a la corrupción el control de precios el control de cambio el inicio de la expropiación a gran escala el despido masivo de personal no fiel a el sector público y a las empresas propias del Estado y otra cantidad de elementos una corrupción en Venezuela gigantesca no me voy a parar aquí para aprovechar los 10 minutos el informe tiene en principio esos 6 esos 6 grandes capítulos tiene una 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 larga descripción de lo que hemos llamado los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela en donde por supuesto trabajó nuestro querido estimado y valorado Luis Isquiel junto con otro grupo de profesionales de altísimo nivel a diferencia de la propuesta que hace Luis con Fermín Marmol García ellos hablan de 9 bloques criminales nosotros hacemos una separación en el libro está tal cual pero creo que se ha hablado suficiente de eso y no me voy a parar allí el otro elemento del informe es esto esta es la vinculación entre la corrupción y el crimen organizado para nosotros está claro parece que para el sector público venezolano no pero el hecho de que el estado de que fuerzas que tienen responsabilidad de protección de seguridad y de defensa participen activamente públicamente no ni siquiera es que hay que hacer mucha búsqueda para confirmar estos hechos participen activamente de tráfico de drogas tráfico de personas tráfico de armas y el resto de los actos criminales que por supuesto la frontera es la máxima víctima ella significa un acto de corrupción es la apropiación de lo público para fines personales porque esa cantidad de delitos larga cantidad de posibles delitos que se cumplen y que ocurren en todo el país fundamentalmente en la frontera pasan por que el estado no actúa que no hay planes reales de atención al problema y que además a lo largo de estos años se ha configurado un marco legal y un marco institucional que garantiza la permanencia del cumplimiento de los negocios ilegales en Venezuela el otro informe tiene que ver el otro capítulo tiene que ver con el poder militar y el crimen organizado y la corrupción el próximo tiene que ver con el papel de las mujeres y la afectación del crimen organizado en las mujeres el otro informe tiene que ver con crimen organizado seguridad y los derechos humanos y por último tenemos una presentación que es donde yo quisiera pararme un poco más bueno esta información creo que la tuvieron más detallada que Javier la hizo nosotros hemos podido comprobar solamente presencia en estos seis pero Javier tiene más información el profesor Simón y Luis también nosotros hemos en el informe hay un detallado número nombre de las organizaciones que están presentes en cada estado esta es una información que va variando día a día porque mueren unas aparecen otras logran poder otras en parte del estudio se tuvo como metodología el levantamiento de una encuesta en todas las fronteras del país y otra y otra parte de la metodología se ocupó de entrevistas en profundidad a expertos como ven lo que ocurre en la esto es particularmente en las fronteras de Táchira Apure y Zulia ahí se producen todos los delitos hay unos más que otros pero la verdad es que la situación es brutal en relación con la participación de la fuerza armada una fuerza armada que no solamente está en las fronteras y no está en los cuarteles nosotros hemos definido parte de lo que está ocurriendo en el país con la fuerza armada como la aproximación a la definición metodológica de estado cuartel nosotros desde hace seis años hacemos seguimiento a la presencia militar en en el mundo de la política en el mundo institucional y vemos cómo ha ido avanzando no solamente en cantidad sino en calidad cada vez tienen más control de espacios estratégicos la alimentación de el control sobre la alimentación es desde hace muchos años como ustedes saben hay un ministerio de alimentación y los diez ministros que han pasado todos han sido militares menos una que es Erika Farías que estuvo diez meses nada más y de ahí en adelante pues muchos sectores en donde el sector militar ha salido de los cuarteles ha dejado de cumplir su función de defensa del país por ocuparse de otro tipo de negocios el 90% de los entrevistados dice que los órganos de seguridad están asociados con por complicidad o por incapacidad con el tema de la presencia del crimen organizado las fuerzas armadas y la policía son de las instituciones más señaladas los tipos de delito en el informe por ejemplo pueden ver el tipo de delito en el que más se asocia a las mujeres y la corrupción y la delincuencia organizada con números muy importantes en temas de cómo una promoción una estamos discutiendo la aproximación del tema de la extorsión sexual como una tipología de delito de corrupción bueno tenemos mucha información pero quiero llegar al final porque los 10 minutos ya se acabaron y tiene que ver con cómo entonces estamos nosotros proponiendo reducir al mínimo la presencia para no decir que eliminar del crimen organizado y la corrupción en Venezuela y la tarea es dificilísima esto va a requerir un esfuerzo gigantesco por eso es que consideramos que hay que empezar cuanto antes y la comisión de fronteras tiene un trabajo gigantesco porque en todas y cada uno de esos lineamientos tiene la posibilidad de presentar propuestas levantar información generar discusión en el país sobre estos temas y dar los temas difíciles generar las discusiones difíciles que hay que dar en el país sobre estos temas por ejemplo la ruptura del lazo entre la política el funcionario lo público y lo criminal eso es un tema complejísimo que va a requerir de una tarea inmensa por parte de todas las comisiones de trabajo de la asamblea las comisiones las subcomisiones y todas las personas del estado de la asamblea nacional con estudios con propuestas con generación de espacios y sobre todo porque sería muy importante que cuando llegue el momento de la transición de una transición hacia la democracia en donde se pueda reinstitucionalizar el país sería bueno ya tener propuestas discutidas y en ese sentido en el informe hay propuestas sobre eso el fin de la impunidad requiere un trabajo gigantesco en el área de la justicia un cambio fundamental con segurísimo con necesaria apoyo internacional acabar con los incentivos perversos con los incentivos y las oportunidades de negocio criminal y ahí hay un trabajo importante de fronteras porque con todo el estudio lo hicimos por supuesto en Venezuela pero hicimos mucho esfuerzo por conocer qué pasaba del otro lado de la frontera con el contrabando con el crimen con los grupos criminales que hacen vida en los dos lados de la frontera y todos los expertos nos explican que no hay manera de tener de acabar con las oportunidades de este crimen organizado si no hay desarrollo en ambos lados de la frontera y un trabajo importantísimo de la comisión podría ser crear lo que la forma superior mejorada más moderna de lo que antes existía estas comisiones de enlace entre países que se pueden empezar a discutir con el Estado colombiano la salud